Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer una lectura generalizada. Vamos a estar preguntando por salud, dinero y amor. Vamos a ver qué dicen las cartas. Vamos a partir por la salud para Sagitario. Yo previamente llevé a elegir las cartas, así que simplemente las voy a revolver un poco. Salud para Sagitario. Dinero. Y amor. En la base de la baraja tienes el 2 de copas. Esta es una carta que habla que vas a estar muy conectado con alguien en particular. Independiente de cuál sea tu circunstancia personal, monetaria o... O en general si vas a estar entrando en contacto con alguien en particular y te vas a sentir muy complementado, compenetrado. Porque el 2 de copas es la carta de las almas gemelas. En la salud tienes la carta de llegar a conocerse el uno al otro y hacer el esfuerzo. Estas cartas hablan de que vas a estar identificando situaciones que te puedan estar afectando en el cuerpo. No es que las tengas completamente identificadas, pero sí de repente identificas algún tipo de molestia en el cuerpo. Y con esto sí vas a estar poniendo más atención a ellas. De todas formas no hay problemas medio graves o mayores problemas porque tienes esta carta de que es seguro para ti amar. Habla de que vas a estar muy conforme contigo mismo a este periodo. La carta del mago habla en salud de que vas a estar muy empoderado. Vas a tener el control sobre tu salud, sobre tu estado de ánimo. Lo que sí van a haber ciertos problemas de estrés. Tienes el 10 de espadas. Que esto es netamente estrés. Que eso te puede estar liquidando un poco quizás por la carga laboral. Y ciertas penas amorosas. Hay que el corazón es el que va a estar pesando un poco. Pero en términos físicos te ves muy bien en control de tu cuerpo. En temas monetarios tienes la carta de Playfulness. Esta carta habla de que vas a estar conociendo a nuevas personas. A lo mejor socios en algún emprendimiento, algún proyecto que tengas. O en el trabajo se te van a estar presentando nuevas oportunidades. Y te vas a decidir por un objetivo en particular. Y vas a estar así como encantado con esa situación. Porque las cosas te van a ir dando muy fácilmente. Van a ir fluyendo. Tienes la carta de la templanza. Que habla que siendo diplomático y hablando las cosas de frente. Se van a dilucidar muchas cosas que antes no estaban claras. Quizás estaban ocultas. Y vas a estar teniendo avances positivos en lo que te propongas. Vas a estar recibiendo aquí a lo mejor ciertos mensajes. Ciertas ofertas. O te vas a estar enterando de muchas cosas que antes no sabías. Y que eso te va a estar facilitando el avance y el empoderamiento. Para ya sea adquirir un ascenso. O cualquier situación que te haya estado complicando en ámbitos laborales. Y te aconsejan ser muy diplomático. Y conversar las cosas. Bien, en términos de amor. Tienes la carta de factores religiosos. Esa carta habla de que todavía hay ciertas cosas que te están limitando internamente. Para abrir tu corazón. La carta de finanzas y carrera. También se complementan. Habla de que todavía tu vida no está del todo dispuesta. De la forma más óptima. Para empezar una relación amorosa como a ti te gustaría. Y eso quizás te esté retrasando en términos amorosos hasta que tú estés bien. Con las cosas bien organizadas y ordenadas. Y que las cosas se den. Que esté todo dado para que las cosas fluyan. Si hay personas que están muy enamoradas de ti. Tengo la reina de copas que es la reina del amor, de los sentimientos. Aquí también hay un emperador. Que habla de alguien que está muy seguro de sus sentimientos. Muy bien posicionado. Aquí también tengo otra persona que puede estar disputándose tu atención. Tengo la suma sacerdotisa. Que siempre habla de una competencia. En términos femeninos. Va a ser para las mujeres. Pero la carta de la codependencia habla que de todas formas. Tienes una añorancia y un apego al pasado. A una situación anterior. A cómo fue una relación pasada. Pero organizando tu situación en general en la vida. Ya va a fluir todo. Porque pretendientes y personas interesadas. Si tienes más de uno. Vamos a preguntar qué más dicen las cartas. Me vuelven a aparecer esas penas amorosas. Que hay una situación que no avanza con una persona en particular. Que tienes en mente. Y eso te va a tener un poquito con una desazón. Tengo aquí la carta de los amantes. Que habla de Géminis. Habla de algo que fue muy bonito. Muy explosivo. Muy luminoso. Pero por inseguridad se cortó. Veo aquí que fue netamente de inseguridad. Te sentiste rechazado quizás. Aquí tienes la carta de nueve ventáculos. Sí. Sí. Como que se perdió una oportunidad. Que generó mucha desazón. Y ahora estás barajando el acercarte a nuevas personas. Nuevas oportunidades en el amor. Y la carta de la luna invertida. Habla de que te vas a estar enterando de muchas cosas. Que no sabían que estabas oculta. Quizás vayas a saber de esta persona en particular. Y vas a estar viajando. Y empoderándote de la situación. Vas a venir con mucha más sabiduría. O esta persona va a venir de vuelta a tu vida. Y ahora en una postura completamente distinta. Muy empoderado. Y con una mayor sabiduría. Para alcanzar este diez de pentáculos. Esa felicidad. Ese balance que tanto necesitas. Mira. Tengo rey y reina de copas. Aquí tenía la reina de copas. Aquí está el rey de copas también. Para cerrar la tirada. Esta carta habla de que si vas a estar entrando en conexión bastante profunda con alguien en particular. Vamos a sacar un consejo final del tarot de Shosen. Me vuelve a marcar esta ruptura. Cambios drásticos que experimentaste en la vida. Y apego al pasado. Mira las cartas. Hablan solas. Tiene todavía. Como decía aquí arriba. Va a estar todo bien. En términos económicos bien. Salud también. Incluso vas a tener pretendientes. Pero de todas formas vas a estar un poquito apegado al pasado. Así que el consejo es abrirte a nuevas posibilidades. A ver nuevas personas. Y no quedarse apegado al pasado. Bien. Eso es lo que tengo para ti Sagitario. Espero haya resonado contigo. Si así me lo puedes dejar saber en los comentarios. No olvides suscribirte. Y nos vemos.